La primera nacional es una categoría diferente de las demás Es la segunda categoría del fútbol argentino Pero hay muchos jugadores que han jugado en la selección argentina Y han jugado en esta categoría Entonces hoy veremos el top 10 de jugadores que jugaron en la selección argentina Y jugaron en... ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Paulo, la joya de Ibala Es el primer jugador que vamos a ver en este top No jugó solamente una temporada en la B Jugó una temporada en la B nacional En la misma temporada cuando River estaba en la B Y después jugó una temporada con el Palermo Cuando estaba en la Serie B Cuando estaba jugando en... En Instituto jugó 40 partidos Convirtió 17 goles y 5 asistencias Instituto en esa temporada quedaría cuarto Lo cual le tenía que jugar la promoción contra San Lorenzo Sí Donde en la ida perdió 2 a 0 Y en la vuelta empataron 1 a 1 Entonces Instituto se quedó en la B En su segunda temporada En Italia Jugaría en el Palermo Donde... Jugaría en la Serie B Donde ascendería después de tener 86 puntos En la Serie B de esa temporada Ascendiendo a la Serie A Y ha jugado en la selección argentina 29 partidos Y ha convertido 2 goles Y 5 asistencias Ahora vamos con Enzo Pérez Que jugando para Gode Cruz de Mendoza Jugó dos temporadas en... Quedó puntero de la Primera Nacional 2005-2006 Tuvo que jugar una final contra Nueva Chicago A ver quién ascendía En la ida se empató 2 a 2 Pero en el Malvinas Argentina Gode Cruz ganó 3 a 1 Ascendiendo a la... A la Primera División del Fútbol Argentino Y en la Selección jugó Dos Mundiales Uno de ellos fue... Cebollita subcampeón Cebollita subcampeón Lleva una medalla de plata En su palmarés con la Selección Argentina Lucas Ocampos Jugó en River cuando estaba en... Metió una asistencia Que se va a recordar Una asistencia a David Trezeguet Que metió a River Otra vez en la Primera División del Fútbol Argentino Después jugó un partido En la Apertura Argentina de 2012 Jugó ese partido contra... Y si querés yo te llevo para el Berri ¿Dónde están los celestes? Y en la Selección Argentina Metió dos goles Le metió un gol a Ecuador En un 6 a 1 Y después un gol a Alemania En un empate de 2 a 2 Y bueno Justo estaba por ir a la Copa América Que Argentina ganó Pero no fue convocado por Scaloni Aunque era un titular indiscutible En la Scaloneta Jugando en las eliminatorias Algo muy pero muy raro Franco Armani jugó en dos clubes del ascenso Jugó primero en Ferro Donde jugó recién dos partidos En las dos temporadas que estuvo En Ferro Después pasó a Deportivo Merlo Después sí Pasó a Merlo A ver editor Acabas de poner un paisaje de Merlo De San Luis Que es una ciudad de San Luis Y yo te dije Deportivo Merlo Donde jugó Fabiani Bueno ahora sí editor Viste Pues no era tan difícil poner una foto de Armani con la camiseta de Merlo Hubo dos temporadas en Deportivo Merlo Donde a base de grandes atajadas Lo compró Atlético Nacional de Colombia Después de tener un gran nivel En Atlético Nacional y en River Fue convocado a la selección argentina Más específicamente al Mundial de 2018 Ahí cumpliría un sueño que tendría Desde chiquito De Franco Armani La Celeste y Blanca Jugaría 16 partidos en total Desde 2018 hasta el 2021 Ganaría un título Ganaría la Copa América 2021 En la Copa América 2021 Atajaría un partido Frente a Bolivia Donde recibió solamente Un gol Y por último pero no menos importante Ahora vamos con el Diego Martínez Aunque no jugó en la B Nacional O en el ascenso argentino Jugó en el ascenso inglés En el primer club que jugó en el ascenso inglés Fue el Oxford United Que en ese tiempo estaba en la League On Que sería la tercera división del fútbol inglés Jugó un partido pero no le fue tan bien Ya que su equipo perdió 3 a 0 Siendo el titular 1 a 90 minutos En el siguiente equipo que jugaría en el ascenso Sería el Sheffield Wednesday Que estaba jugando en ese tiempo en la Championship Que sería la segunda división del fútbol inglés El siguiente equipo donde jugaría el Divo Martínez En el ascenso inglés Sería el Rotterdam United Que en ese tiempo estaba en la Championship Ya mencionada que es la segunda división del fútbol inglés Después jugaría en otro club del ascenso inglés Como el Wolverhampton Wanderers Antes que estuviera en primera Cuando estaba en la Championship Ya mencionada Dos veces que es la segunda división del fútbol inglés Hay una curiosidad Posiblemente conozcan Al Newport County Y a fútbol modesto El Divo Martínez Jugó un partido contra el Newport County Por la Carabao Cup Donde el Wolverhampton Wanderers Su equipo en ese entonces Ganó 2 a 1 en los 64 avos de final Y por último Jugaría en el club donde se lee muy bien En el Reading Football Club Que en ese tiempo está jugando En la Championship Ya mencionada 3 veces Que es la segunda división del fútbol inglés En la selección argentina Le fue más que bien Jugó 8 partidos Todos correspondientes A la Copa América E eliminatorias Atajó casi todos los partidos En la Copa América Menos el partido contra Bolivia Donde atajó el arquero Armani Ya mencionado en este top Y atajando una tanda de penales Increíble contra la selección Cafetera De Colombia Al final ganaría esa Copa América Y también sería elegido El mejor arquero de esa Copa América Y siendo subcampeón Del mejor baile De la Copa América Superado ampliamente Por el Papu Gómez Bueno gente Espero que les haya gustado Este top 5 De jugadores que jugaron En el ascenso Y en la selección argentina Dejen like Suscríbanse Y vamos a seguir Con los top 5 ¡Gracias! ¡Gracias!